Son 106.5 Bueno, lo que quise resaltar es que cuando las cosas se hacen bien en nuestro país, también hay que dejarlo saber para que la población sepa que hay conflicto. Las cosas que se hacen bien. Este crimen ocurrió alrededor de las 3 de la tarde del viernes y ya a las 2 de la mañana de ese mismo día la policía tenía esencialmente resuelto el caso. Yo estuve ahí en la escena del crimen un tiempo y observé una gran profesionalidad. Estaba allí el jefe del DICRIM, del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía, el general Puyolos. Sí. Y el coronel Sarita y un teniente coronel Beltré. Y después tuvieron también otros altos mandos, como el general Báez. Y su jefe y hasta el jefe de la policía pasó por ahí. Y el asunto es que muy rápidamente, con muchos equipos, equipos de ADN, equipos de todo tipo, aparatos todos modelos, y pudieron identificar las evidencias muy rápido. La verdad es que me quedé impresionado. Me pareció que él está viendo una de esas películas que vemos a veces de crimen. Sí. Y su versión. Trabajaron muy bien y muy rápido. Y lo mismo puedo decirle a ustedes de los fiscales. En adición al hecho de que trabajaron muy rápido, también debo decirles que mantuvieron una comunicación muy fluida con la familia, porque requirieron a nosotros nuestra cooperación, que por supuesto se la dimos tan amplia como fue necesario, en cuanto a preguntas, localizar objetos, identificar objetos y cosas de esas. Una muy buena comunicación. Era muy bien impresionado. La Procuraduría, Procuraduría General, también se interesó por el caso. Hay que agregar también, señor Álvarez Renta, la percepción que tiene el abogado y los familiares de la empleada de matar, acusada de matar a su cuñada. Dicen que la policía sacó esas declaraciones de parte de ella golpeándola. Es la versión que ellos tienen y que obstaculizaron que participara su abogado. Así que la interrogaron sin la presencia de un abogado. Bueno, mire, yo no estaba ahí cuando la interrogaron ni sé nada de eso. Lo que yo sí le puedo decir es lo siguiente. La versión que yo tengo es bastante sencilla. A ella se le hizo un interrogatorio normal que ella respondió. Sí. Ella, en ese interrogatorio, hizo lo mismo que había hecho con su familia de hablar de un chofer antiguo, etc. Pero cuando salieron las pruebas, evidencias claras, por ejemplo, tengo entendido que el cabello de ella se identificó, el pie de ella, las uñas de la oxisa, etc. O sea, hay montones de pruebas. De evidencias. Don Luis, esta señora estaba en el lugar, esta señora se encontraba en el lugar, es decir, ella fue detenida en el apartamento, ella no abandonó el apartamento luego de cometer este crimen? No, 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 ella fue detenida allá en Nisado, por donde vive, que pertenece a una familia muy buena. Nosotros conocemos a esa familia porque ella no es la última persona que trabaja con la familia. Wow. También le puedo decir lo siguiente, que fue otro punto en que hice énfasis. Yo creo que la sociedad dominicana este crimen está corriendo en un shock. Sí. Porque no solamente las características de la vivienda que tenía seguridad, etc. Y la forma en que sucedió, que hubo realmente mucha alevosía. Esa año. Sino por el hecho de que, por lo menos en nuestro caso, en mi familia, y Cristina era de mi familia, era una persona maravillosa, una mujer muy trabajadora, trabajó toda su vida en diferentes cosas. Es una mujer muy buena madre, una mujer muy buena esposa. Pero, lo más, lo más, lo más, porque puede haber un robo. Lo que no entiendo y no entendemos, es porque es un asesinato. Sí, sí, no lo veis. Pero fíjense, por ejemplo, ustedes me conocen desde hace muchos años. Todo el personal doméstico que yo he tenido en mi vida, ha sido parte de mi intimidad, ha sido como familia mía. Yo le he regalado su casa cuando podía, cuando tenía dinero. Yo le regalé su casa a los 10 empleados domésticos, incluyendo cocida, chofer, guardaespaldas, todo el mundo. Porque lo consideraba parte de mi familia. Sí. Don Luis, escúseme. Entonces, es como una traición muy chocante. Hay un elemento, el que usted hizo referencia en el día de ayer, que es la presencia en la casa del hijastro de esta señora. Que usted dice que él no se dio cuenta de nada porque estaba durmiendo con unos audífonos. Explíquenos eso. Bueno, él había llegado del país a la una de la tarde. Mi cuñada venía de los Estados Unidos, un joven que estudia medicina en Estados Unidos. Llegaron a la casa. Estaba todavía ahí la señora. Comieron, comieron. Ahí ellos dos. Y entonces, él venía muy cansado porque no había dormido. Estaba en exámenes. Habían dado lo que eran en Estados Unidos, el spring break ese. Y se acostó a dormir, como hacen los jóvenes de ahora, que ustedes saben que oye música del teléfono o del iPad, que se yo, con sus audífonos. Y en la habitación donde él dormía, estaba precisamente en el lado opuesto, a bastante distancia, de donde sucedieron los hechos, que fue en la sala de la casa. Era la habitación más lejana que había. Y él, a él le despertó a su papá, porque su papá estaba hablando con mi cuñada cuando la atacaron. Ella gritó, y eso ocasionó que su papá se trasladara de donde estaba a la casa, pues, a toda velocidad. Ahí llamó a la policía, etcétera. Y cuando llegó a la casa, encontró a su esposa muerta y encontró a su hijo todavía durmiendo. ¿En qué situación es que presumen ustedes que la acusada deja el botín y que supuestamente lo deje en un lugar, el joven haciéndose pasar como mensajero intenta recogerlo? ¿Cómo finalmente sacan las propiedades de la vivienda? Bueno, está bastante bien descrito en la nota que emitió la policía. La criada, la doméstica, cuando salió, porque nosotros le damos a todas estas familias, temprano el viernes se van para su casa el fin de semana. Ella sacó una bolsa, una mochila, creo, y la dejó en el vestíbulo de la casa, o sea, afuera, en frente al elevador. Y entonces este señor que se apareció y se presentó como un mensajero, pidió subir para entregar un sobre, pero la seguridad del edificio se le impidió. Entonces la seguridad del edificio, había un problema con el intercobio en ese momento, subió y mi cuñada salió, vio eso. Y entonces lo recogió, lo metió en la casa, bajó, no lo encontraron, la persona acogió, el viejado y se fue. Y entonces ella subió de nuevo. Él salió de la casa y le hizo una seña a la joven que lo estaba esperando, diciendo que no había podido entrar. Entonces ella penetró la casa de nuevo, porque tenía llaves por la parte de atrás. Por el ascensor de atrás. Interno, ascensor interno. Y allí estando, precisamente estando, mi cuñada conversando con su esposo, preguntándole si esa mochila era de él, que se la había quedado ahí. Y haciendo observar que tenía un dinero y otras cosas. Ahí la sorprendió y la mató. Bueno, pues muchas gracias. Y todo eso para que ustedes sepan. Sí. Está grabado en cámara de esa de seguridad del edificio. Y luego, señor Álvarez Treinta, luego hablaremos de algo a lo que usted se refirió ayer, cuando mencionó más o menos que habían surgido varias versiones y que estas eran falsas. Decía, igual con el caso de Van Inter, muchas mentiras se dijeron que en su momento adecuado aclararé. O sea, que luego tendremos oportunidad para eso. Lo habíamos hablado. Se había hablado, creo que con Julio, un mutuo amigo que tenemos. Sí, sí, sí. Sí, eso lo haremos en su momento, no hay problema. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a Luis Álvarez Renta. Muchas gracias, don Luis. Y su familia. Bueno, gracias a ustedes. Buenos días. Bien, señores, son las 7.49 minutos.